Hola amigos, yo soy Mari y esto es Escuela de Dibujo. En esta ocasión quiero presentarte el dibujo de un choclo o maíz o elote. ¿Qué nombre tiene en tu país? ¿Me lo cuentas por favor en los comentarios? Bueno, vamos a empezar dibujando una línea curva que atraviesa casi la totalidad de tu área de trabajo. Después vas a hacer otra línea curva justo debajo de esta pero en sentido contrario para empezar a darle la forma que tiene tan característico este producto del campo. Estoy haciendo algunas líneas que van a simular las hojas del choclo o del maíz. Recuerda que tienes que dejar un poco de espacio para que quede a la vista los característicos granos que tiene el maíz. Muy bien, ya que hemos hecho las características líneas de las hojas, vamos a empezar a hacer los granos del choclo. Para eso estoy dividiendo un poco más en partes mi dibujo y estoy haciendo algunas líneas verticales que posteriormente voy a empezar a cerrarlas haciendo unos cuadritos con líneas horizontales de esta manera. Así hasta terminar hasta la punta. Y finalmente vamos a hacer algunas líneas en la punta de este choclo. Y de esta manera estaríamos terminando nuestro dibujo. Son unas cuantas líneas, puedes hacer las que quieras y del tamaño que prefieras. Y de esta manera es como hemos terminado nuestro maíz o choclo. Recuerda que puedes suscribirte al canal y no olvides regalarnos una manita arriba. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!